Aunque parezca muy sencillo, lavar tus instrumentos de forma correcta es muy importante porque te puede salvar de arruinar tu café. Quédate porque en este video te voy a enseñar cómo lavar perfectamente todos tus instrumentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, soy el señor Cafeína. Qué bueno que estás en este video porque hoy te voy a enseñar cómo mantener limpios tus instrumentos para preparar café, porque aunque no lo creas, existe una creencia de muchas personas de que no lavar los instrumentos para preparar café es una buena idea porque el jabón podría arruinar el sabor del café. Pero en esta ocasión te voy a enseñar cómo lavar perfectamente todos los instrumentos de la manera correcta para no arruinar tus bebidas. Vamos a comenzar con el molino. Como puedes ver, yo tengo un molino manual de la marca Jario que adoro porque es buenísimo. De hecho, hace poco hice un video con una reseña que puedes ver allá arriba. Lo bueno de este molino es que se puede desarmar por completo y te lo recomiendo muchísimo porque para limpiarlo como se debe es mejor separar todas las piezas porque ahí luego se acumula mucho café. Es muy importante que conozcas tus instrumentos por completo. Los puedas armar y desarmar porque también para darles mantenimiento es importante conocer las piezas que conforman cada uno de tus instrumentos y poderlo armar y desarmar para limpiarlo o para repararlo en caso de... Limpiamos perfectamente la tolva y el vaso del café. También el eje, las muelas, la tapa, el mango y cada una de las piezas. Yo no sé por qué algunas personas consideran que es una buena idea el no lavar sus utensilios para preparar el café. Es como si yo te dijera que no lavaras los trastes en donde comes o las ollas en donde preparas la comida. Es exactamente lo mismo. Estás de acuerdo que se necesita tener mucha higiene para poder preparar los alimentos y el café es un alimento y que también debemos procurar limpiar perfectamente todos los utensilios donde lo preparamos. Además, como puedes ver, es solo cuestión de minutos para poder terminar. ¡Gracias! 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 Ahora toca el turno de mi fiel compañera la prensa francesa. Como puedes ver, todavía quedan restos de un par de tazas que preparé hace un momento. Y la manera correcta de limpiar la prensa francesa no es tirando directamente las sobras de café, sino lo que vamos a hacer es llenar de agua el vaso y luego con la ayuda de un escurridor vamos a pasar el agua por el escurridor para dejar atrapado el café. Este sí, ahora ya lo podemos tirar directamente en el bote de basura. Procura no tirarlo en la tubería de tu tarja o de tu lavabo porque lo puedes tapar. Ya que terminamos es también muy importante desarmar todas las piezas de manera independiente. Así puedes separar los filtros del émbolo para poderlos lavar bien. Presta atención porque no utilicé jabón a excepción de la tapa del émbolo. Ya que terminaste de enjuagar todos los filtros y el portafiltros vuelve a enroscarlos en el eje de tu émbolo porque los vamos a meter en el vaso. Pero antes vamos a vaciar el jabón dentro del vaso de nuestra prensa. Llenamos con un poco más de agua hasta una tercera parte. Luego colocamos la tapa y bajamos el émbolo. Tal como si estuviéramos texturizando leche, vamos a hacer lo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Y con esto vamos a estar limpiando automáticamente nuestra prensa y los filtros. ¿Qué tal, eh? Quizás no te sabías esta técnica, ¿verdad? Cuando termines, vacía el jabón sobre la tapa y da una última enjuagada. Presta mucha atención que no queden residuos de jabón en ninguna de las piezas y, sobre todo, en el interior de todos los instrumentos. Porque eso sí, podrían arruinar tu café. Oye, oye, si te está gustando mucho este video y te está haciendo de ayuda, por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Ha llegado el turno de la moca italiana. Como puedes ver, hace unos momentos preparé un café y está perfectamente asquerosa. Para la moca no necesitamos jabón porque está construida de aluminio. Bueno, por lo menos este modelo. Y el aluminio sí puede absorber el sabor a jabón y arruinar cualquiera de tus bebidas. Te voy a enseñar cómo debes lavar la moca sin necesidad de jabón y que te quede perfectamente limpia. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la canasta donde se coloca el café. Y esta directamente la podemos tirar en el bote de basura. Recuerda, nunca en la tubería porque la vas a tapar. Y ahora con abundante agua utiliza tus manos para limpiar todos los rincones del embudo. Ahora vamos con el vaso. Este es muy fácil en realidad porque aquí solamente se calienta el agua. De pronto quedan algunos sedimentos del café, pero son muy, muy fáciles de retirar. Solo nos queda limpiar la parte superior de la moca. Y aquí presta mucha atención al sello. Porque este es una pieza que normalmente requiere mucho mantenimiento. Y entre más limpia la conserves, más tiempo te va a durar. Lo mismo, con pura agua enjuágala y ayúdate con tus dedos. Retira el sello porque lo vamos a lavar por independiente. Y también te aconsejo que de vez en cuando tires la parrilla de la parte inferior para que también la enjuagues. Es súper sencillo. Por último, con abundante agua, limpia la chimenea por donde sale el café para que tampoco queden residuos adentro. Y listo, te queda perfectamente reluciente. Si quieres conservar tus instrumentos o todos tus utensilios, y no solo los que usas para preparar café, sino todos, yo te aconsejo que te tomes el tiempo para limpiarlos adecuadamente y así vas a conseguir que tengan una vida útil muy larga. Por último, el sello. Si te aconsejo que lo limpies con jabón, ya que este no va a estar en contacto con el agua ni con tu café. Listo, terminamos. Espero que este video te haya salvado de preparar mal café con sabor a jabón. Como pudiste ver, mantener en buenas condiciones nuestros instrumentos para preparar café es muy importante. Muchísimas gracias por ver este video. Era algo que quería hacer porque mucha gente me estaba preguntando y tenían dudas de cómo mantener sus equipos. Espero que te haya gustado mucho. Suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!